Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de fiestas en BediCasim y pues nos encanta que nos haya reunido Andrea para compartir con nosotros un pasión por el viajar, estamos precisamente comentando lo que viajar, viajar es lo que le motive, lo que ha inspirado este libro que hoy sobre el caballito de Madera nos quiere presentar, también lo que a veces os va a acompañar porque va a hacer también un poco la presentación más literaria de la obra, desde la Ayuntamiento de BediCasim dar las gracias a Olada Ediciones que en esta colección narrativa os ha querido plasmar la obra de este octavo premio internacional de literatura vía el gesto de BediCasim. Para nosotros la cultura no es un añadido a lo que es el nombre BediCasim, lo que es nuestra ciudad, sino que forma parte de nuestra forma de entender el ser ciudadanos y el vivir nuestra tierra. Para nosotros el teatro, la literatura, la danza, en este caso este concurso de literatura de viajes ya están integrados en nuestra forma de entenderlos como ciudadanos. Por tanto, nos alegra que fuera de nuestras fronteras se conozca el premio y que desde Costa Rica se pensase en presentarse a este premio. Y también nos alegra que este diario de un viaje dadaísta en la crisis de los 30, que luego nos explicarán el porqué de este título, ganase este premio y hoy podamos tener, Andrea, entre nosotros para, de primera mano, contarnos qué la inspiró y qué hizo pensar en BediCasim para compartir con el público su obra, porque al final, cuando uno escribe, entiendo, entiendo que quiere compartirlo con los demás, ¿no? Pues bienvenidos los dos a BediCasim, gracias por estar esta tarde con nosotros y, como decía, reiterar a Olada el respaldo que está dando con la edición tan magnífica que ha hecho este libro y desear que el premio de literatura se consolide y, sobre todo, que la gente de BediCasim, aunque hoy somos menos los temas de las fiestas, pues que sepamos querer también lo que vamos subiendo e ir mimando este premio, que tiene ocho años y que esperemos que, como el Tárraga, que es nuestro certamen de música internacional de referencia, pues que ya tiene 49 ediciones de hacer este año, pues que se consolide y que durante muchos, muchos años BediCasim pueda alimentarse de lo que estos viajeros de la literatura comparten con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchas gracias, como ha dicho el concejal, por vuestra asistencia en un día festivo aquí en BediCasim. Competimos contra las vaquillas y eso siempre es complicado. Sabéis que la literatura, pues para muchos de nosotros es fundamental, es lo principal, pero hay personas que obviamente tienen también otros intereses y cuando hay fiesta es difícil competir. Aunque realmente lo que hacemos hoy es también un acto festivo porque bendecimos una primera criatura de Andrea y un nuevo ejemplo de los frutos que da este premio internacional de literatura de viajes. Quiero agradecer también, obviamente, al ayuntamiento, al concejal y al ayuntamiento de Nicasim por la confianza y la complicidad que tiene con nosotros, con una de ediciones para la convocatoria de este premio. También nosotros nos estrenamos en el premio publicando esta edición del libro y también esperamos poder continuar y entre todos, entre el ayuntamiento, la editorial y los autores y obviamente los lectores a los que haremos llegar el libro, entre todos hagamos grande este premio porque pienso que es un premio realmente importante, que tiene justificación, porque a veces se convocan muchos premios, pero este es un premio muy específico y de viajes y eso lo hace especial. Para nosotros también es un orgullo poder contribuir a ello. Y obviamente agradecer a Andrea su presencia porque es un lujo que haya podido hacer una escala de Viricasim entre sus incontables viajes por el mundo y poder estar aquí hoy para hablarnos en primera persona de este libro que, como comentábamos antes, es peculiar también. Es un libro que estoy seguro que os gustará. Andrea Aguilar Calderón nació en Costa Rica y pronto empezó a viajar con la imaginación, que es como primero se viaja en la vida y en el mundo, y también a viajar entre identidades. Pensad, y ella lo cuenta al principio del libro, que de niña creyó que era Ana Frank. Pronto descubrió que no lo era, porque en algún momento tenía que darse cuenta, pero finalmente decidió también escribir su diario. Dice que no es buena en el libro, escribiendo diarios, pero ya os digo yo que sí, que es buena y es muy buena. Lo que nos ofrecen sobre el caballito de madera es un diario de sus viajes, de sus bailenes vitales, profesionales, amorosos también. De hecho, parte todo de ahí y acaba incluso en ese tema, ¿no? Y supongo que, bueno, el tema amoroso continúa, ¿no?, como la vida. Ya sabéis que viajar es la mejor manera de conocerse y de conocer también a los demás, el mundo que nos rodea y también nuestros sentimientos más profundos. Y escribirlos también nos ayuda y es una de las grandes virtudes de los diarios, de los dietarios, de conocernos a nosotros mismos y de reflejar nuestros sentimientos en un momento concreto. Y eso, claro, pasado un tiempo, que es cuando ve la luz, ahora cuando lo leas ya en formato libro, ¿no?, y revises tu propia experiencia y tus propios escritos, pues lo ves de otra manera, ¿no?, porque el tiempo ha pasado y las circunstancias ya no son las mismas, obviamente, que cuando se escribió. Andrea es periodista y es filóloga y ha hecho del viaje su particular religión, su modo de vida. Tenemos la suerte que recogió su experiencia radaísta, su momento surrealista, a lomos de un caballito de madera, en el texto. Y ella lo escribió, lo presentó al premio de Benicassi y lo ganó en la convocatoria en la que se presentó. Y para nosotros, como os decía, es un placer poderlo publicar e inaugurar también con este libro una nueva colección, que es la colección narrativa, en castellano, y a la cual también deseamos larga vida. El viaje radaísta y el punto surrealista, el click que hizo Andrea, lo cuenta también al principio del libro, en las primeras páginas, que surgió de una frase mágica de Charly García que dice La vida es disfrutar el paso del tiempo. La destacamos también en la portada, además en Negrita, en la portada y en Negrita, pero realmente es una frase que también a nosotros nos ha costado mucho y es una maravillosa forma de enfrontarse a la vida, ¿no? Disfrutar el paso del tiempo. Ella lo que pasa es que nos acogió en sentido en serio, en sentido muy literal, y si el dadaísmo es buscar lo impredecible, lo sorpresivo y lo desestructurado, pues el libro con una desestructura aparente, porque realmente es un libro muy bien estructurado y que va siguiendo cronológicamente su peliplo europeo, nos sorprende sobre todo por aquello que tiene de ir impredecible, porque no sabes lo que va a ocurrir, como ella misma cuando lo está viviendo, no sabe qué ocurrirá cuando llegue a una ciudad. De hecho, inicia el viaje en Valencia en fallas, pero no acabará de esta manera en la que suceden las cosas en la vida sin ver las fallas. Ahora mismo lo estábamos comentando, pero, por ejemplo, cuando llegue a Sagré o a Croacia, visitará el Museo de las Relaciones Rotas. A mí me ha encantado que exista un museo de las relaciones rotas. Es fantástico, ¿no os parece? Y allí, en ese museo, también buscará el consuelo a lo que ella dice su corazón partido, ¿no? Por lo que os comentaba del amor. Pero bueno, yo no quiero avanzar más al contenido porque tenemos a Andrea y creo que realmente lo que toca hoy en este acto es darle la palabra, que sea ella misma, a que nos cuente su experiencia en la escritura, en los viajes, lo que encontraréis en el libro. Y, obviamente, que posterior a eso es que lo leáis, que tengáis el libro, que lo leáis y que lo disfrutéis, como lo hemos disfrutado todos los que hemos tenido ya la oportunidad de leerlo, de valorarlo y de tenerlo, de disfrutarlo. Y nada, muchas gracias. Yo le paso ya la palabra a Andrea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta es mi primera novela. Nunca he hecho una presentación de un libro en mi vida, así que no sabía cómo hacerla. Escribí al editorial y me dijeron que tratara de explicar un poco cómo se trató el libro, cómo se gestó y lo creyó, creyera conveniente. Yo creo que lo conveniente es hablarles de mis pasiones, que fue lo que me trajo hasta acá el día de hoy. Y yo tengo básicamente tres pasiones en la vida. Número uno, los hombres. Número dos, literatura. Número tres, viajar. Y la combinación de todas es la que me tiene hoy aquí delante de ustedes. Bueno, antes de venir acá, como les dije, yo nunca había hecho una presentación de un libro. No tenía idea y me acordé de esas presentaciones típicas que dice el diccionario de la lengua española define pasión como bla, bla, bla. Entonces, pues me metí a internet, me puse a buscar qué significaba pasión en el diccionario de la lengua española. Y estaba en la casa de un amigo en Barcelona, escribiendo, y me encontré con la definición de pasión, que en el caso del diccionario de la lengua española es acción de padecer, lo contrario a la acción, estado pasivo del sujeto, perturbación o efecto desordenado del ánimo. Y me quedé como, no, ninguna de esas me sirve, porque ninguna describe lo que es la pasión de viajar, y lo que es la pasión por un hombre, y lo que es la pasión por la literatura. Entonces, decidí alejarme un poco de la zona de confort del súper yo de la lengua castellana, y me acordé de una definición de pasión que para mí es la que cuenta. Esa definición de pasión la escuché por primera vez en una película que se llama El secreto de sus ojos. Es una película argentina, y fue la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2010. En El secreto de sus ojos dice que pasión es lo que hace que a uno se levante de la cama inmediatamente por algo, no importa que tan agotado estén. Y yo creo que me quedo con esa definición de pasión, porque, bueno, por lo menos a mí me encanta dormir, es algo que disfruto muchísimo. Cuando yo estoy durmiendo, no me despierten porque soy como un perro, les voy a gruñirse, me despiertan. Y yo, pero yo por un hombre, por viajar y por escribir, me levanto. No tengo ningún problema en hacerlo, entonces yo creo que esas verdaderamente son mis pasiones. Y me quedo con esa definición. Y en realidad, si mi vida es como una novela, yo pienso que tiene muchas páginas en blanco para llenar. Y el día que yo llegue a vieja, si tengo suerte de que nadie me arranque esas páginas en blanco, voy a estar sentada en un asilo de ancianos y voy a contar historias. Y el que cuente las mejores historias en el asilo de ancianos en que voy a estar es el que va a ganar. Yo quiero ganar. Entonces me puse a pensar, bueno, mis compañeros geriátricos van a querer escuchar Gracias por llamar por el wager, mi nombre es Andrea, me voy a dejar tu account, por favor. Nadie va a querer oír eso. O sea, si yo hubiera venido con este tipo de novela conceptual, todas las páginas escritas con papel y carbón con esa misma frase, no estaría aquí, no la hubiera ganado. Entonces en ese momento me dije, de verdad no puedo seguir en este trabajo, me está creando un estrés postraumático laboral, tengo que renunciar ya. No lo podía hacer más. Entonces, me di cuenta que mis pasiones se habían convertido precisamente en las pasiones que dice el Diccionario de la Real Academia Española. Lo contrario a la acción, totalmente, no estoy viajando, no hay acción, no sé que hay más allá del horizonte de cemento de mi oficina. Literatura, me da tiempo de leer entre dos timbres de teléfono, no estoy cultivando la literatura que es mi pasión. Y los hombres, bueno, tanta acción como puede tener alguien en coma. Realmente no estoy haciendo nada, no estoy saliendo con nadie, es una pérdida de tiempo. ¿Estado pasivo en el sujeto? Sí, más pasiva no puedo estar. Tomo el automóvil para ir al trabajo, recorro tres kilómetros únicamente, no estoy escribiendo porque no tengo tiempo, y duermo en una camasola. Es totalmente pasivo. ¿Perturbación o efecto desordenado del ánimo? Claro que estoy desesperada porque estoy en un trabajo que no me gusta, estoy a punto de treparme por las paredes y me voy a quedar en una esquina haciendo un empujas de saliva porque no lo puedo soportar más. Y por último, acción de padecer. Y dije, sí, sí que padezco, padezco de monotonía crónica. Y un día me levanté y dije, voy a ir y voy a vivir mis pasiones. Me voy a ir a viajar, me voy a ir a buscar el nombre de mi vida y me voy a ir a escribir. Entonces, renuncié a mi empleo, tomé todos los ahorros que tenía en ese momento y me vine a Europa. En realidad, cuando me vine a Europa, no tenía un plan. Y no quería tener un plan. Porque no quería que mi novela personal, que mi vida fuera como el diccionario de la Real Academia Española. Buena publicidad que le estoy haciendo el diccionario, buena publicidad que le estoy haciendo la Real Academia Española, pero no quería que fuera así porque la literatura no se escribe en orden alfabético. La literatura es impredecible, es espontánea, es natural. Y no quería seguir un orden de a partir de este momento voy a ir aquí tantos días, a partir de aquí voy a ir tantos días, y a partir de aquí me voy a regresar. A todo esto, en esa época, estaba en casa de un amigo, una tarde que llovía muchísimo, me acuerdo. Costa Rica es un país pasado por agua, llovía ocho meses al año. Y estaba leyendo los libros que él tenía en la biblioteca y me encontré uno sobre dadaísmo. Yo nunca había escuchado hablar del dadaísmo y me di cuenta que el dadaísmo era yo. El dadaísmo es un movimiento que surgió a principios del siglo XX. Y en ese momento había la Primera Guerra Mundial en Europa y era un movimiento que trataba de oponerse a todo lo estructurado porque trataba de oponerse a la guerra, en cierta forma. Entonces era un movimiento que buscaba lo impredecible, que buscaba lo aleatorio, y que dio artistas como Marcy Duchamp, Man Ray, Jean Arp. Y me di cuenta que en realidad yo congeniaba mucho con ellos. Por ejemplo, un poema es como recortar, agarrar un periódico, recortar palabras del periódico, meterlas en una bolsa de papel, sacudir la bolsa de papel, después sacar las palabras poco a poco y pegarlas en el orden que vaya saliendo. Eso es un poema. Y yo dije, eso es lo que quiero que sea en mi vida. Quiero que sea algo totalmente sorpresivo y que yo no sepa qué va a pasar en el siguiente capítulo. Incluso el nombre del movimiento de dadaísmo surgió porque uno de sus fundadores, que es Sritzalzar, abrió un diccionario aleatoriamente de francés y la primera palabra que salió fue dada, que significa en francés caballito de madera. Entonces, en ese momento yo dije, yo soy una dadaísta, solo que con cien años, un poco tarde, pero soy una de ellos y quiero que incluso mi vida sea así, sea espontánea, aleatoria, incluso provocadora, pero que nunca, nunca más vaya a ser monótona. No quiero que mi vida sea más monótona. Así que empecé el viaje. Lo único que sabía cuando iba a empezar este viaje es que iba a comenzar por España. Hay una razón, bueno, hay dos razones por las que comencé por España. Número uno, porque España hace 15 años, la primera vez que viajé, fue el primer país al que vine y me encantó. Y la segunda razón es que yo tengo una debilidad por los españoles. Me encantan los españoles. Y no lo digo por estar en España, sino porque realmente me gustan mucho. Y había uno del que yo estaba muy enamorada y quería que ese personaje estuviera en mi novela. No solo quería que estuviera, quería que fuera el protagonista. Y sentía que quería escribir mi historia con él indistintamente de si funcionaba o no funcionaba. Yo sentía que mi pie y mi corazón querían escribir esa historia. En cuanto a la literatura, porque ya hablé de dos pasiones, los viajes y el amor. En cuanto a la literatura, una amiga mía me sugirió que podía mantener un blog mientras viajaba para que mis amigos en Costa Rica se dieran cuenta de lo que iba haciendo. a modo como de diario de viaje. Yo sabía que eso estaba destinado al fracaso desde el principio. Porque yo no soy capaz de llevar un diario de viaje. Me cuesta mucho porque siempre estoy pensando dónde voy a dormir, qué voy a comer, cuándo sale el siguiente tren, qué vuelo es más barato. Yo sabía que no lo iba a poder llevar. Y efectivamente, si había algo predecible en toda esta historia, es que ese blog no iba a funcionar. Y no funcionó. Se quedó ahí abandonado en internet, flotando como muchos otros blogs huérfanos que hay. Pero tenía muchas notas escritas a mano, que había escrito cuando estaba en el tren, cuando estaba sola en el hotel, cuando estaba esperando el bus. Y las fui juntando. Luego un día me levanté y dije, voy a armar una novela cuando tenga tiempo. Volví a Costa Rica cuando se me acabó el último centavo prácticamente. Volví con 3 dólares en el bolsillo nada más. Y armé la novela justo cuando la terminé de armar, porque yo creo que las cosas pasan por algo. Abrí internet y vi que había una ciudad que se llamaba Benicassen que estaba lanzando un concurso de literatura de viajes. Y yo dije, qué casualidad, empecé mi viaje en España y es un concurso en España. Me parece que sería una bonita manera como de cerrar el ciclo. Entonces decidí mandarlo al concurso de Benicassen y finalmente lo gané. Y eventualmente todas esas notas terminaron por ser mi primera novela. Fue una manera muy irónica y maravillosa porque comencé mi viaje por la comunidad valenciana en vista de que el chico vivía en Alicante. Así que primero vine a Valencia y después fui a Alicante. Así que me parece una excelente manera hoy estar aquí porque siento que se cierra un ciclo. Y por en cuanto al libro, si estoy con ese chico hoy o no, van a tener que leer el libro para saberlo, no les voy a contar. Por lo menos aquí sentado no está, ¿eh? Pero no les voy a contar qué sucedió. Lo que sí les puedo decir es que pasaron cosas realmente aleatorias. Por ejemplo, trabajé en un campo nudista en Montenegro. Le ladré literalmente a un empleado de una tienda Armani en Zurich. Por ejemplo, también estuve en un hospital búlgaro porque casi pierde un ojo. Me deportaron de Albania. Yo creo que soy la única persona tal vez que van a conocer en su vida que la deportaron de Albania. Eso no sucede frecuentemente. Y más que todo realicé los sueños de niña porque cuando era pequeña leía muchísimo y leía mucho sobre lugares en Europa que quería venir. Entonces para mí fue también como un poco revivir esos lugares que yo siempre había leído pero que nunca había visitado. Así que en realidad puedo decir que, como diría García Márquez, viví la vida para contarla. Y eso es lo que está en la novela. Es totalmente autobiográfica. No hay nada ahí que no sea verdad. Que no haya sucedido. Incluso todos los personajes andan dando vueltas por ahí. Solo cambia algunos nombres por motivos de privacidad pero de ahí en fuera todo está contado. Y lo que tienen ante ustedes son 304 páginas de qué sucede cuando una mujer de 30 años decide darle prioridad a sus pasiones. Lo demás está escribiéndose hasta el día de hoy porque lo que soy yo me niego total, absoluta y rotundamente a vivir una vida que no sea digna de ser grabada. Quiero agradecerle al Ayuntamiento de Benicassim por haberme otorgado el octavo premio de Literatura de Viajes. A Ana de Misiones por toda su ayuda y por haberme dado la oportunidad de volver a la Comunidad Valenciana. Y sobre todo a ustedes por estar aquí hoy en la noche. Muchísimas gracias porque este es un capítulo que voy a escribir y ustedes son parte de él. Gracias de verdad por haber venido. Y como decimos en Costa Rica, pura vida. Gracias. 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 Gracias.